Me aprendí sin mente un tiempo, diré ¿Por qué no pienses que siga la palabra de un macho? Si tú no te quieres, yo diré, no sé La noche de tu beso llevo todo mi cuerpo Tampado sobre el tiempo en el tiempo que te conocí Si te sorprende todo tu mirada está abierto Me, me, me llevo dentro de mí La noche de tu beso llevo todo mi cuerpo Tampado sobre el tiempo en el tiempo que te conocí Si te sorprende todo tu mirada está abierto Me, me, me llevo dentro de mí La noche de tu beso llevo todo mi cuerpo Me, me llevo dentro de mí La noche de tu beso llevo todo mi cuerpo Me, me llevo dentro de mí Me, me llevo dentro de mí La noche de tu beso llevo todo mi cuerpo Tampado sobre el tiempo en el tiempo que te conocí La noche de tu beso llevo todo mi cuerpo Tampado sobre el tiempo en el tiempo que te conocí La noche de tu beso llevo todo mi cuerpo Me, me llevo dentro de mí La noche de tu beso llevo todo mi cuerpo La noche de tu beso llevo todo mi cuerpo Me, me llevo dentro de mí La noche de tu beso llevo todo mi cuerpo Me, me, me llevo dentro de mi beso Pasas no te reginas Días llenos de melancolías Hablando Mi casa sin voz se ve tan vacía Y sé que tu amor fue tan sincero Pero el mío fue traicionero Cuando las calles de victoria Cada otro día era derrotar En mi calle en Pernambar Y me voy a ganar sol Voy muntando pedazos No me quedaré en tu pasado Sé que la culpa es tu vida Tu sol queda no hay serida Queda no hay serida Esta noche es tu vida En mi casa sin voz se ve tan vacía Y sé que tu amor fue tan sincero Pero el mío fue traicionero Pero el mío fue Cada vez que me fue en oro de ti Se me llenan los ojos del río Por aquello que hoy día fue mío Que hoy no está así Y cada vez que me acuerdo de ti Un fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Y no pueda por esta canción Canto que nada lo lejos de aquí El momento de esa canción Ven a esconder y vuelvas a mí El que no sabe lo que anda, dice Hola, mil veces ya Porque a ver Me escuchará tu corazón ¡Qué rico ese ferrer! ¡Uh! 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 Tengo amores Que ni pienso en eso Quiero darte todo Tengo que decir mis sueños Y hasta decirte vente Ve que tu amor lo llevo Tu veras curiosidad Tu veras curiosidad ¿Qué rico ese ferrer? ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!